¿Cómo se puede contarnos del presente, de la comunidad, marcha todo bien? Y la verdad que sí, la verdad que muy contento, año a año creciendo, año a año aprendiendo, aprendiendo sobre todo de los chicos, no uno dice chicos, pero son personas autistas adultas. El más joven tiene 18 y el más veterano que es Nacho tiene 34. Hoy tenemos la posibilidad de tener un proyecto para habilitar el lugar 100% como lo piden ante las normas de discapacidad, conjuntamente con Alicia Siciliani, Marcelo Rocha y un equipo de gente de Las Heras, estamos modificando la estructura a tal punto que tenemos un vestuario para damas, un vestuario para chicos, una enfermería, un montón de proyectos e iglicios que hace al bien de los chicos y otro proyecto administrativo que también es bastante complejo. Hoy en día albergamos 15 pacientes, trabajamos de miércoles a domingo, lunes y martes tenemos también servicios, llegamos a la posibilidad de estar todos los días abiertos, sea Navidad, Pascua, Noche Buena o cuando el papá lo necesite, incorporando gente de Las Heras. No vamos a ser una empresa multinacional, pero sí tener 20 empleados de Las Heras donde se capaciten, donde aprendan, donde quieran a los chicos. Y sobre todo, como yo digo, a mí me tocó vivir esto, yo no puedo decir que yo trabajo de esto, esto es una forma de vida. Yo tengo un hermano autista y esto me fue el pulmotor para darme todos los días ganas de levantarme y seguir adelante. Y transmitir un poco esto, que se puede, que los chicos no muerden, que no hacen daño y todas las personas que quieran venir o acercarse, bienvenido sea. Y cualquiera que quiera laburar, cualquiera que quiera colaborar, San Ignacio es una comunidad con puertas abiertas. Así que no, contento, alegre, ojalá que esta nueva posición política nos dé una mano, contento porque nos llamaron de la municipalidad 4 o 5 veces, hemos acercado y nos han dado una buena apertura. Y convocando a gente, y hoy en día es nombrar un poco lo que se hace, lo que seguimos haciendo, y que somos vigentes. Si la economía está muy difícil, vos lo sabés de tu colaboración, tenés un centro para chicos, toda institución hoy que se mantenga creo que es bueno. Siempre hay cosas para mejorar, siempre hay cosas para seguir avanzando, pero la idea, y creo que el resultado es bueno, no es fácil hoy en día mantener semejante boliche, como yo digo siempre. A vos estoy siempre funcionando en hornos, ¿no? Por suerte hornos, si bien es un pulmón de las heras, es muy cerca y tiene mucha más tranquilidad, y nos sirve la tranquilidad de hornos para llevar a cabo todos los talleres, tenemos una pileta también que tal vez con suerte de Rosarena logramos climatizarla, y las heras nos da esto, nos da la posibilidad de sociabilizarnos, que es lo más difícil. Estos chicos son chicos no convencionales, son chicos que los padres no tienen amigos, son chicos donde los familiares te cierran las puertas, y qué más lindo que esta querida comunidad te dé la plaza, te dé esta casita, te dé la posibilidad de montar pequeñas cosas que hacen en el taller, esto en otro lado no se puede llevar a cabo. O sea que es feliz, y pisando fuerte como siempre, y agradecido al pueblo, y como hablaba el otro día con Alberto, o con gente que siempre viene y se acerca, que la acera sea un pueblo amigable como lo fue siempre. Qué más lindo que la gente colabore, que nos conozca, y todos tirar para el mismo lado. Y sobre todo lo más importante creo que es no envidiarnos, la discapacidad, generalmente por ahí para los profesionales no, porque yo tengo esto, no, porque yo... Hoy es el día de estos chicos, en donde lo importante es difundir la discapacidad, y todos tirar para adelante dejando ideologías, pensamientos, ojalá San Ignacio se multiplique, y que todos los chicos puedan tener un tratamiento digno y calidad de vida, que es lo que en fin busco yo como hermano. ¿Y en la zona hay comunidades como San Ignacio, Augusto, vos que conoces el tema? Y en realidad, si digo que sí, miento, y si digo que no, también. Yo creo que hay centros terapéuticos muy buenos, centros de día que funcionan muy bien. Hogares hay muy pocos, lo que nosotros hacemos en la acera conjuntamente con los padres, igual fue un trabajo que se fue haciendo. Nosotros empezamos trabajando un fin de semana, los chicos se quedan a dormir, hacíamos campamento corto, campamento largo. Hoy en día tenemos una población fija de chicos durmiendo, y sobre todo son chicos muy complejos. Calculá que, por ejemplo, mi hermano tiene autogresión, perdió un ojo por pegarse, no controla el filtro, se hace pis, se hace caca. Es una discapacidad que da mucho trabajo. Y lamentablemente lo digo, son chicos que no las instituciones los quieren mucho porque no los pueden contener. Por suerte trabajamos con ciertas instituciones en donde trabajamos de manera interdisciplinaria, y en donde todos tiramos para el mismo lado. Gracias por el tiempo, felicitaciones por la iniciativa, y a disfrutar el presente. Gracias a ustedes, y disculpad por la velocidad que uno habla, pero uno trata de decir todo en poco. Gracias a ustedes, hasta la próxima. Gracias por el tiempo, y felicitaciones por la iniciativa. Gracias, gracias a vos por darnos este espacio, y que todos puedan saber qué es lo que pasa hoy acá.